Alex Ahí vuelta Vuelta Alex 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 Ahí se te, le sueltas mucho y se te queda muy, se te va abajo, ahí, 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 ya. Mira, ahí se te va a estar. Ahí, ya, 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 ya. Aquí se va, ya, ya, ya. Ya vete caminando más lejos, vete caminando más lejos y lo voy a parar.